Si Dios nos ayuda y los planes se cumplen, la línea 2B del metro de Santo Domingo debe ponerse en marcha en la última semana de julio o en la primera de agosto. Para lo cual el país recibirá dos trenes en julio, dos en septiembre y dos en octubre. Seis trenes adicionales de tres vagones en vez de dos. Serán más grandes que lo que tenemos. Y lo que tenemos que son de dos, también serán de tres vagones. Y para eso también he entregado al director de la OPRE. Me he comprometido con él entregarle mil millones adicionales para que se compren esos trenes sin financiamiento también. Entonces tendremos el metro a toda capacidad el año que viene. Porque probablemente los trenes para tres vagones que necesitamos para la ampliación de la línea 1 y 2 del metro no estarán listos este año. Porque esos vagones hay que pedirlo en fábrica. Incluso nos hemos tardado para poner en marcha la línea 2B. Porque estamos en una fila de países que están esperando que terminen los suyos. Y nosotros estamos detrás de dos países de América Latina que solicitaron primero que nosotros. Por eso es que vamos a comenzar en julio. Porque ya los trabajos están listos para comenzar. De manera que quería darle esta noticia. Ustedes también tendrán su teleférico. Y verán por qué.